El fenómeno OVNI se convierte también en un problema filosófico cuando nos enteramos de que estas inteligencias extrahumanas están en nuestro planeta desde antes que el hombre apareciese aquí. Es decir, que en cierta manera son más dueños del planeta y más autóctonos que nosotros. Y si a esto le añadimos que hay muchos indicios de que el ser humano es un producto de ellos, es decir, que ellos hicieron al Homo Sapiens a partir de algún primate bastante desarrollado, agrandándole el cerebro y enriqueciendo su ADN, que ahora parece que eso es lo que buscan, su ADN, su ácido desoxidribonucleico, ¿verdad? Eso es lo que algunos de ellos parece que lo necesitan, por las razones que sean, que sabemos bastantes de las razones por las que lo necesitan. Cuando ellos dominan esa técnica en la cual nosotros estamos empezando ahora, no sé si por auxilio de ellos, pero estamos empezando ahora a meternos con el ADN y con la espiral en que están los genes y toda la esencia del ser humano.